La parroquia Fuenlabreña de San José se llenó para celebrar la misa rociera que inauguraba los actos conmemorativos del Día de Andalucía. No faltaron las albes con el coro de la Casa Regional y las sevillanas como broche final. Después un pequeño paseo hasta el busto de Blas Infante situado en el boulevard de la calle Francia. Allí asistió como invitado el presidente de la Casa Andaluza de Getafe y de la Federación Madrileña, Luis Grisolía, que junto al actual presidente local Antonio Peña y al concejal de Medio Ambiente y primer presidente de la Casa Fuenlabreña entonaron el himno andaluz. Y como Andalucía es mucho más que flamenco, todos ellos nos hicieron su particular recomendación sobre los parajes de su tierra que nadie debe perderse. Desde la Sierra de Úbeda a Sierra Morena a San Fernando a Huelvas, Jerez, yo que sé, si es que no se puede decir una. ¿Vas a decir todas? Por eso, no se puede decir una, es toda Andalucía entera. Yo soy granaino y claro, evidentemente, si yo te digo que es graná hay que conocerla, hay que patearla y sobre todo porque graná tiene una cosa que embruja. Y ya te digo de graná, cualquier rincón de Andalucía es bonito para vivirlo y sentirlo. El calendario de actos se completó con un gran banquete en la sede de la Casa Andaluza con la presencia de políticos y autoridades locales. Y ya por la tarde le llegó el turno a las actuaciones musicales y el folclore.